Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y hoy os traigo un gameplay de Call of Duty Ghost en Xbox One Mi primer gameplay y bueno, creo que vais a notar una diferencia de calidad en lo que se refiere a la resolución del vídeo Porque lo voy a subir a 1080 y porque lo estoy capturando, bueno, lo he estado capturando a 1080 Como os decía, esta es la primera partida que he jugado al Call of Duty Ghost en Xbox One Como sabéis, pues hay alguna dificultad que otra por ejemplo para mi, es que no tengo mando Scoof Sabéis que pues los que tenemos Scoof, más que por la ventaja que da el Scoof, sino porque estamos acostumbrados a darle a la palanca de detrás Se nos hace un poco incómodo jugar, lo de los topes de los gatillos no molesta demasiado Pero bueno, es un mando que se parece bastante al de Xbox y creo que me hago una partida bastante maja Es una partida que está justo cuando me meto esta recién empezada, así que la vais a tener una partida entera Como veis, acababa de poner el juego, tenía que tocar y veis como llevo sensibilidad al 7 en este juego Y luego llevo configuración táctica, para todos los que tenéis dudas Y también se me ha olvidado desactivar la vibración, ¿vale? Que sepáis que yo suelo jugar sin vibración, que en este caso se me había olvidado Pero bueno, ya la quitaré, tampoco es una cosa que me estorbe demasiado Y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo veis el juego, chavales? Decídmelo en el vídeo que tal se ve Yo lo veo bastante diferente cuando lo he estado jugando Este vídeo más que nada no lo he querido grabar en live porque quería transmitir mis primeras impresiones Lo que me ha parecido el juego en Xbox One Y también pedir vuestra opinión sobre el vídeo, ¿no? Los que hayáis jugado mejor, porque no es lo mismo verlo en un vídeo que jugarlo Así que vamos, como siempre, a introducir el gameplay El mapa es el de Stormfraud Estoy jugando con la Honey Badger con empuñadura y punto rojo Sabéis que esta arma es especial, tiene silenciador incorporado Así que no se le puede quitar Y la verdad es que es un arma que va bastante bien Entonces, en primer lugar Lo que más me ha llamado la atención del juego Son no las texturas, sino los colores del juego ¿Por qué? Porque antes en el Xbox 360 Yo a los enemigos casi no los podía ver muchas veces Igual lo tenías un poquito lejos Y no se le distinguía con el mapa El mapa ahora está mucho más definido En mi opinión, los colores son diferentes Y se ve todo bastante mejor Ahí veis como puedo escufear perfectamente Sin llevar mando escuf Se puede saltar con la perfectamente Me cuesta un poco más adaptarme Pero bueno, se puede, ¿no? Veréis que lo hago varias veces durante el gameplay Entonces, en primer lugar Me llama la atención eso Los colores del mapa Un poquito las texturas quizás Está bastante mejor Lo segundo que me ha llamado la atención Es que casi casi no hay lag Solo he jugado esta partida, ¿vale? No puedo deciros más porque solo he jugado esta partida Y es que no había nada de lag Las balas iban perfectas Lo que daba, lo marcaba Lo que no daba, no lo marcaba Y la gente se moría bien Yo me moría bien Es decir Cuando no te dan, puedes esponjearlo justo Tal, no sé qué Ahí veis como justo consigo matarlo Y me matan Es decir, para que veáis que En mi opinión Va la conexión infinitamente mejor Que en Xbox 360 o PS3 En PS4 no sé cómo irá el tema Y os estoy hablando de Cómo estoy probando en el Xbox One Segunda cosa que me ha llamado la atención Y que me gusta bastante Que no me encuentro con casi españoles En las lobbies Lo que hacía el Call of Duty Ghost en 360 Era meterte todo el rato en lobbies con españoles En este caso Por lo que he podido ver La mayoría eran ingleses O de otro país Entonces El tema de los servidores No va a poner impedimentos A la hora de jugar con gente de otros lugares ¿Por qué pasa esto? Pues bueno Los españoles en general No digo todos Pero la mayoría en general Suelen ir en grupos Y no es por eso Sino que se ponen a campear Tienen un estilo de juego bastante raro Y la verdad es que no mola mucho No me mola mucho jugar contra españoles Porque son bastante cerdos Y otra vez las cosas que puede fastidiar Es que Bueno La gente me puede conocer Y puede cambiar su forma de jugar Para Intentar fastidiarme a mí O para Pues cambiar su forma de jugar Para intentar fastidiarme ¿No? Es lo que quería llegar a A que entendáis Entonces Yo Con los ingleses me lo paso bastante bien Es decir Bueno En este caso estaba jugando solo Y no sé Más que por lo que os he dicho En la última razón Es por la primera Porque tienen una forma de jugar Los ingleses Que aunque sean un poco mejores Y aunque digas Es que los ingleses tienen mejor conexión Bueno Aquí no se nota en mi opinión nada Ese tema Pero tienen la forma de jugar diferente Juegan más a saco Juegan Como hay que jugar Moviéndose por el mapa Como me gusta a mí Entonces Estoy mucho más a gusto Jugando contra este tipo de gente Que no quiere decir Que de vez en cuando Pues pueda que me meta con españoles Lo entiendo perfectamente Ya que hay Bastante poca gente jugando Por lo menos a la mañana Que es cuando yo he jugado esta partida Entonces El tema del juego El juego es el mismo Es decir Lo que pasa cuando tú Bueno Os voy a hablar de cuando He encendido la Xbox One Y cuando he encendido el Call of Duty ¿Vale? Yo me he comprado el pack De la Xbox One Que me viene con el Call of Duty Ghost Es decir No he tenido que volver a comprármelo Me venía dentro del pack Pero hay una opción Que no sé exactamente cuánto dinero Es que puedes cambiar Tu formato físico de juego En la misma consola Por el de la nueva generación Pagando creo que son 10 euros Entonces tú pagas 10 euros Y te cambian el juego De una consola a otra Eso sí En formato digital Entonces Luego una vez haces esto En primer lugar La Xbox Lo que pasa es que te guarda el live Es decir El live que sabéis que es de pago Al igual que la PS4 en este caso Pues te lo guarda Si tenías live En la Xbox 360 Te transmite tu cuenta Veis como estoy jugando Con la misma cuenta que tenía antes Con la de Mr. X-Soki Y me la guarda O sea Me guarda el nombre Me guarda el live Me guarda todo Mis amigos Todo Me guarda todo Los mensajes que tenía Etcétera El tema de mensajes Que sepáis que No se puede hablar en party Con gente de Xbox 360 Pero sí que se les puede enviar mensajes Solo de texto De voz tampoco se les puede enviar ¿Vale? Podéis hablar con vuestros amigos Antiguos Pero solo A través de mensajes Los que no se hayan comprado La Xbox One Los demás sí que podéis hablar Perfectamente por audio Otra cosa Seguramente me preguntáis La capturadora O los cascos ¿No? Este más referente Bueno, antes de nada Voy a acabar de De deciros lo de Lo del Call of Duty Bueno, he encendido el Call of Duty ¿Vale? He tenido que descargarlo Luego lo he instalado Que tarda un montón Y Cuando Bueno, cuando lo he metido Me ha dicho si sincronizando datos Tal, no sé qué Y me ha puesto el nivel que tenía Las armas que tenía Los camuflajes que tenía Es decir, ha transmitido mi cuenta De generación Por así decirlo Así que Bastante contento O sea, todo lo que había conseguido El sniper de oro que tengo El USR de oro Que es lo subiré en algún gameplay La AK de oro que tenía Y el demás progreso De las armas y niveles Me lo ha guardado todo Así que eso no tengáis ningún problema Pasará lo mismo evidentemente En las consolas de Sony Eso ya os lo dejo claro Eso sí que lo sé Y bueno Lo referente como os decía Capturador a cascos Bueno, ya sabéis que tengo Los Omega Recon 3D Son blaster Hizo un review De ellos Y un unboxing Si no me equivoco Así que Lo tenéis por el canal Si queréis verlos Esos cascos valen Para oír el juego Lo que no sé exactamente Si vale para que yo Pueda hablar por ellos Si tengo que configurarlos De alguna forma O tal Porque la clavija del mando Bueno, de los cascos Para adaptar los cascos al mando Es diferente No es una clavija normal de audio Sino que es un adaptador raro Y no sé si sacaran al mercado Un adaptador Para cambiar la clavija normal A ese adaptador O Bueno, para meterla en el mando Me refiero O si directamente Los cascos Me los acepta la Xbox O si directamente No puedo hablar con los cascos Y solo puedo escuchar Es decir, solo puedo ir el juego Y os digo que el juego Se oye muy bien Ahí veis como manqueó bastante Ya que pues Entre que no me había quitado La vibración Y no me había dado cuenta Y el tío que estaba un poco lejos Y la Honey Badger baila Pues bueno Que sepáis que Que va bien los tiros O sea, que entran Cuando le das Entran los tiros Entonces Luego también está el tema De la capturadora ¿No? La capturadora La vermedia Que os hice el unboxing Hace unos días Si que me vale Porque es por HDMI La PVR1 no vale Porque es una capturadora Que va por componentes Y esta consola Y no sé La Play 4 Pero creo que tampoco Tienen componentes Así que si queréis Capturar Como estoy haciendo yo Pues necesitáis una capturadora Que tenga HDMI Por ejemplo La PVR2 O la que tengo yo La vermedia Que ya os digo Que graba muy bien de calidad Como estéis viendo Además Estoy renderizando el vídeo O estoy grabando Lo mejor dicho Con el Estoy editándolo Con el Adobe Premiere Un programa de edición De vídeo De los mejores que hay En cuanto a calidad De render Y todo eso Así que creo que va Funcionar bastante bien Decidme en los comentarios Que tal se veis Si queréis más gameplays Con esta calidad de audio Podéis si queréis ir A algún gameplay antiguo O de No sé El montaje mismo No pero Algo otro gameplay De Call of Duty Ghost Que haya subido Y podéis comparar un poco Los vídeos de que tal se ven Además no la calidad del vídeo Sino el juego Los gráficos que tiene el juego Son un poco diferentes Los colores Y eso que os he dicho antes Y pues eso Comentadme a ver Que tal lo veis el cambio Yo es que según lo he puesto Me he quedado impactado Por ejemplo Las hierbas estas Que estoy aquí ahora Se ven totalmente diferentes En la Xbox normal De Xbox Bueno de la Xbox 360 A la Xbox One Es que me ha gustado bastante El tema ese De las hierbas Los charcos se ven muy bien No sé Ya sabéis que Call of Duty No es un juego Que está que mucho Por los gráficos Y yo no soy una persona Muy exigente con los gráficos A mi realmente Si el juego es divertido Y funciona bien Me da igual Y además yo soy muy de Call of Duty Yo pues siempre juego a juegos antiguos En consolas como Pues yo que sé La Game Boy Color La Nintendo Station O sea yo tenía las consolas más antiguas La Sega tenía un emulador En el PC Y yo pues estoy acostumbrado a juegos Que no destaquen por sus gráficos Sino que sean Juegos divertidos y buenos Así que por ese aspecto No tengo problema Aún así pues Seguramente Me compre algún juego más Para el Xbox One Que tenga mejores gráficos Y que a mi me guste Y oye Pues ya haré un vídeo Planteando sobre ello Sobre si subir al canal Más tipos de juegos Ya lo hice una vez Al final no me animé a hacerlo Por falta de tiempo Pero puede que quizás El cuatrimestre que viene Si le saco un poco más de tiempo A la universidad Puede que Algunos días Os suba otro tipo de videojuegos Aparte de Call of Duty Tendréis el gameplay de Call of Duty Como siempre diario Y luego tendréis Bueno eso algunos días Me refiero Tendréis algún gameplay De otro tipo de juego Ya sabéis que Pues el único El único juego Que quizás ha funcionado Aparte de Call of Duty En el canal Ha sido Borderlands Que lo dejé de subir Porque salió el Black Ops 2 Y me llamaba mucho más Pero de este tema Quiero hablarlo en otro vídeo No quiero meterme ahora con ello Porque no viene al caso Y seguir hablando un poco De la consola Y del juego La consola es bastante fácil De configurar Yo ya os digo No puedo hablar sobre PS4 Porque es que no tengo Ni idea de como va No me la ha comprado Y no me la compraré Si me la compro Hasta bastante más adelante Ya que por lo que estoy viendo Con la Xbox One Estoy bastante contento Me ha ido todo perfecto Como lo he conectado A la primera La capturadora Los cascos La tele Todo me ha ido bastante bien Así que súper contento El Kine se configura solo Tiene una opción Para configurarlo Pero te ayuda la consola Y es bastante fácil Solo tienes que tocar El audio de la tele Para que él coja el sonido Y tal Así que no sé Bastante contento En cuanto a la consola Y el juego Ya os digo Solo he jugado esta partida Es la primera partida que jugaba Justo la he terminado Me he ido a comer Estoy grabando el vídeo Y marcho para la universidad Así que a la noche Le daré un poquito más de caña Aunque tengo que estudiar Porque mañana tengo examen Tengo la consola desde ayer Pero estaba un poco vago Y no la quería montar Hasta hoy por la mañana Y pues después de montarla Y instalar el juego Que me ha costado Sobre todo He tardado más En instalar el juego Que en montarla Pues he podido grabar esto ¿No? Justo justo Pues digo A ver si me sale una primera partida Bastante decente Y puedo subirla Para que veáis el cambio Del juego Y así ha sido Me ha salido una partida Bastante maja Otra cosa que quería comentar Respecto a la comparación Entre PS4 y Xbox One Aunque no estoy muy seguro Es que dicen Que este juego No va a 1080 Sino que va a 720 Es decir En Play 4 Si que va a 1080 ¿Qué pasa? Que este juego En Xbox One Tiene 60 FPS continuos Pero en PS4 No En PS4 de bajones ¿Qué pasa con los bajones de FPS? Que hace que el juego Pegue botes De vez en cuando O se la gane En este caso La Xbox One Va super fluida Es un juego Que no es muy exigente Como os digo Así que el juego va super fluido No da lagazos En ningún momento Respecto al juego Luego con Hesion Pues tampoco me ha dado ninguno Y ya os digo Bastante contento Tengo que probarla con más juegos A ver que tal de fluida va Porque este juego Ya os digo Que no es super exigente Quizás con un Battlefield 4 Si que le exigiríamos Un poquito más En cuanto a gráficos En cuanto a mapa Y tal Porque es un poco más grande Hay más elementos en el mapa Y todo eso Pero vamos Hay que probarla Y ya os digo Tengo que jugar unas cuantas más A ver que tal va La gente de momento Ya os digo Esta partida que he estado jugando Ningún pero a los enemigos O sea jugando bastante decentes De vez en cuando Pues si que te matan En algún sitio raro Pero yo que se Bastante bien Tienen que tocar aún El tema de los respawn Vale El tema sobre el juego Antes de ayer Sacó un tweet En Twitter Infinity War Que dijo que estaban testeando Los nuevos respawn Para poder instalarlos En una nueva actualización Así que Por el momento Vamos a esperar un poquito A que los prueben bien Y que cuando esté todo listo Pues los pongan A ver si lo mejoran un poco Porque hay veces Que los respawn son bastante raros De hecho una vez En el gameplay este Si no me equivoco al principio Me habéis visto morir Según he nacido Con un tío que me disparaba Por la espalda Así que es un poco raro Los respawn Y tienen que mejorarlos Otra cosa que quería comentar Actualización Me habéis dicho Que ha habido una en 360 En Xbox One no lo sé Porque según pones el juego Siempre te pide actualizar Un juego nuevo Creo que es Para introducir El tema del DLC Que os dije Del COCE Sport Es decir El parche de competitivo Que os dije Ese parche de competitivo No trae ningún mapa Ni ningún modo Simplemente lo que hace Es que puedas activar Las normas De COCE Es decir Tú vas a la privada Pones COCE Sports Te activa el modo Comentarista Y te ponen las reglas Sin tener tú Que configurar nada Así que bueno Sin más Se acaba el gameplay Chavales Ya hablaré un poquito más Mañana seguramente Suba el 1 contra 1 Contra Sinapsis En Xbox 360 Que haremos otro Que haremos otro en One Y en principio Nada más Para hablar sobre el montaje No me voy a dar tiempo En este vídeo Así que lo hablaré El domingo Lo más seguro Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!